nada más para cerrar y para agradecer a Nancy esta otra mesa de investigación contra líneas sin censura TV que le prometí que iba a dejar la víbora chillando que iba a ser candente cosas extrañas a lo mejor son coincidencias yo soy muy mal pensado Nancy pero los archivos públicos apuntan a que la fundación Vamos México fue creada en 2001 quien era presidente en ese entonces a Vicente Fox el esposo de la presidenta de la fundación Marta Sagún y obtuvo su autorización de la Secretaría de Hacienda entonces encabezada por un personaje que es señalado también constantemente en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador Francisco Gil Díaz insisto yo soy muy mal pensado a lo mejor estoy asustado con esto de los conflictos de interés pero todo suena a que mi amigo el secretario el presidente mi esposo pues que fácil resultó entendió el que entendió nada más para cerrar tus reflexiones y tus comentarios querida Nancy y sobre esto Vicente fíjate las fechas ¿no? la fundación Vamos México indica que empezó operaciones en 2001 pero la autorización la obtuvo hasta febrero de 2003 y si en efecto o sea pues todo se plancha muy fácil muy rápido porque imagínate tú quien quien está solicitando dar de alta a esta asociación civil pues es la primera dama y es el presidente de la república pues como no se van a facilitar los trámites pues sin duda alguna y la mano del llamado fiscal de hierro en su momento Francisco Gil Díaz pues eso es hasta una obviedad Vicente sobre todo por cómo se conducía esta familia al frente del gobierno una familia que estuvo pues siempre buscando su interés personal su interés de grupo intereses empresariales muy ligados a ellos antes que el bien de las mayorías y son estos mismos Vicente los que quieren regresar al poder en México pues a ver si en Televisa o en el Universal publican algo de esta investigación ah no perdón tanto Emilio Azcárraga Gallán presidente de Televisa como Juan Francisco Willy Ortiz el dueño del Universal de acuerdo a documentos formaban parte de el órgano de gobierno de Vamos México es la misma camarilla todos con todos mi querida Nancy es que todo esto te revela cuántos intereses se mueven Vicente o sea cómo está configurado y por qué ahora ya en el descaro total los empresarios pues se quitan la máscara y ya están abiertamente haciendo política ¿no? el caso de Gustavo de Hoyos el propio Claudio González Guajardo y todos estos personajes o sea que mucho tiempo se mantenían los empresarios no pues ahora ya están en la vil politiquería porque están muy desesperados y por eso se han tenido que quitar las máscaras pero no quiere decir que antes no estuvieran Vicente ahí estaban lo que pasa es que era mucho más discreto el tema más en Petit Comité señoras y señores estas son las mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV una alianza informativa para beneficio de las audiencias que hemos realizado las familias los equipos de Contralínea y Sin Censura y yo le quiero pedir que comparta con familiares amigos contactos a través de Whatsapp de Facebook de Twitter por donde usted quiera esto que le presentamos aquí con los amigos los compañeros de Contralínea y por favor también hay que hacer válido eso de que amor con amor se paga mi querida Nancy para cerrar hay que invitar a la audiencia de Sin Censura y de estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura a los espacios a las trincheras de ustedes pues gracias Vicente como les decía estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube TikTok como Contralínea en Spotify iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio nuestro programa es de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Facebook y en YouTube y también estamos lunes, miércoles y viernes en nuestra mesa de contradebate a la una de la tarde además de por supuesto de este espacio que tenemos en Sin Censura nuestra mesa de investigación de lunes a viernes a las 8 de la noche y también nos encuentran en Twitter como Contralínea y a mí como arroba Nancy guión bajo contra Vicente pues siempre es un gusto platicar contigo con la audiencia de esta mesa de investigación y sobre todo pues dejar siempre la reflexión para entender ¿no? porque qué intereses están detrás de ciertas narrativas sobre todo en un contexto tan revuelto como el que nos va a tocar vivir de aquí a 2024 ya estamos en la recta pues final del gobierno del presidente López Obrador y sin duda todos estos intereses de los cuales vamos a ir dando cuenta poco a poco pues van a acabar ensuciando el procedimiento hacia 2024 porque ellos quieren regresar a gobernar este país y hay que saber quiénes son qué hay detrás de ellos cuánto dinero tienen ahí en sus cochinitos y cómo les va a servir también este dinero para sus campañas o para cualquier cosa que sea lo que van a emplear como estrategia de cara a 2024 gran periodista de investigación Nancy Flores pero eso sí debo de decir muy mala dando consejos y quedándose sin ellos por mi gastritis desde Nueva York cuídate la gastritis Vicente no tomes mire cuántas mesas de investigación tenemos y la querida Nancy no termina de aliviarse de esa afectación que trae en la garganta cuídate la voz cuídate la garganta querida Nancy y otro que da consejos y se queda sin ellos pero bueno ahí estamos Nancy saludos a todos en la redacción y nos vemos mañana con otra mesa de investigación saludos Vicente hasta luego también a la audiencia gracias la querida Nancy Flores hablando con nosotros sin censura gracias gracias gracias